Estamos aquí felices para poder comunicarles el inicio de la campaña de vacunación de las Américas. Desde el 23 de este mes hasta el 12 de mayo. Nuestro país está libre de poliomelitis, rubiola, síndrome de la rubiola, congénita, fiebre amarilla y otras enfermedades como la difteria y el tétano. Están siendo vigiladas constantemente y controladas gracias a la vacunación de niños, jóvenes y adultos. Sin embargo, tenemos casos de estas enfermedades, sobre todo de poliomelitis y sarampión, en Chile, Perú y Argentina. Siendo un riesgo alto para Santa Cruz y Bolivia, considerando que tenemos niños que no han sido o no han iniciado o completado su esquema de vacunación. Este año, la campaña de vacunación de las Américas se enfoca en la vacunación contra la poliomelitis de la población comprendida entre los niños de 5 a 8 años de edad. Un total de 353.000 niños a vacunar en el departamento de Santa Cruz. 50% está en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Esta campaña ha sido coordinada con el gobierno municipal de Santa Cruz y también con las 15 provincias y los 56 gobiernos autónomos municipales de estas provincias. La fecha es de inicio del 23 de abril y llegará hasta el 12 de mayo. También en esta campaña de vacunación ofertaremos la vacuna contra el virus del papiloma humano que se ha logrado aperturar nuevamente para todas las niñas de 10 a 14 años que no hubieran recibido ninguna dosis de este tipo de vacuna y una dosis de Subway. Asimismo, a partir de este año hay apertura de vacunación contra esta enfermedad a todos los niños de 10 años. Importante, el primero de abril hemos dado ya inicio al mes de la vacunación promocionando la vacunación contra 23 enfermedades para niños menores de 5 años. Nuevamente, insistimos la importancia de iniciar y completar el esquema de vacunación de nuestros menores. Queremos pedir a los padres de familia que puedan acompañar a sus niños a las unidades educativas porque también hemos coordinado con el servicio departamental de educación y entonces vamos a vacunar en todas las unidades educativas. Hemos coordinado con el ministerio y las vacunas a fin de mes van a estar en nuestro departamento. Van a llegar 350.000 dosis y vamos a iniciar la distribución inmediatamente llegue y vamos a priorizar los grupos de más riesgo como son los niños menores de 5 años, las mayores de 60 y todos los que tengan enfermedades de base y además de las mujeres embarazadas. H3N2 es la variante que más está circulando, H1 también y también el virus incitial. Por supuesto, nosotros estamos preocupados con las bajas temperaturas porque esta es una enfermedad de este tipo de clima. Lo que puedo informarles es que en la última semana hemos tenido un descenso de la curva epidemiológica de esta enfermedad de la influencia. O sea que tenemos muchísimos menos casos que las anteriores semanas.